A todos los profesores y maestros en su día, felicitaciones, muchísimas gracias por la dedicación, por el amor. Ustedes son parte fundamental de este mundo y de verdad, en mis recuerdos de infancia, de adolescencia, de universidad, no tengo sino gratitud para todos los que me ayudaron a formarme y hoy en día para los que son los profesores de mi hijo, porque en ellos uno deposita toda la confianza y de verdad muchas, muchas gracias por el amor y el cariño que hacen su trabajo. ¡Feliz día para todos!